hola qué tal amigos de youtube nuevamente para que les saludo a su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y por acá te traigo prácticamente lo que es la nueva look royal así como lo estás escuchando mi amigo la nueva look royal de diamante así de que si querías por ahí gastarte tus diamantes bueno tus vouchers de diamantes gratis debería de considerarlo para la siguiente look royal así es mi amigo somero pero antes te invito a que te suscribas al canal que reviente de likes y que dejes un buen comentario por acá abajito déjame un comentario y como nosotros creímos que ya teníamos lo que era la señorita justicia pensamos que se iba a venir la contraparte de esta skin como estamos observando nosotros por acá en pantalla en otras regiones llegó de esta forma la contraparte de la de la señorita que tenemos por ahí en la look royal de diamante en nuestra región en otras regiones llegó este chico que estamos viendo por acá y el día de hoy estamos viendo por acá en pantalla lo que sería la llegada de la nueva look royal de diamante veanlo por acá a mí me parece bastante épico no sé qué digan ustedes dejenlo por acá en los comentarios por supuesto que voy a estar respondiendo vean cómo es que tiene el traje la chica esa me parece bastante cool lo que es el pantalón así mismo el color del cabello no sé tú dímelo por acá en los comentarios por supuesto así mismo vamos a ver el trailer de esta skin así de que garena es lo que nos ha traído lo que nos ha mostrado vamos a ver el trailer detenidamente por acá un poco bueno ya estaríamos mostrando por acá lo que es la skin ya de la parte de adelante y de la parte de atrás como estás observando en la parte de atrás se muestra un pantalón de color negro y unos símbolos como estás observando por acá en pantalla también tiene por ahí un brazalete y en la parte frontal tiene lo que es una parte dorada bastante épico a mi parecer no sé qué tú piensas déjenlo por acá en los comentarios qué piensan de esta nueva skin a mí sí me gusta bastante sin embargo pienso que garena debería de variar un poco en sus skins en cuanto a qué pues en cuanto a poner skin de hombre y luego de mujer ya que teníamos una skin de mujer se supone que iba a venir una skin de hombre como estás observando se viene otra skin de mujer así es de que si es de tu agrado por acá esta nueva skin pues por supuesto que puedes gastarte los diamantes o los voucher que tenemos por ahí disponibles si no hasta la próxima con esto me despido un abrazo de soma gamer nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.